Somos bandidos, guerreros y leyendas, siempre recordados por nuestras hazañas. Unos están presos haciéndole tiempo y otros que suman y les prenden... Bienvenido al podcast de Freestyle Manía. Ya no, el cacerío va a tener su... Es en cacerío también, pero... Vamos a ponerle el cacerío Freestyle Manía, porque va a ser con los de la página, los que están rompiendo, los nuevos talentos, los... Los del ojo, y no del culo. Hace el turambe, bicho. Ya tú sabes, con el auspiciador número uno, gasolina, este... Fireball y todos sus productos, ustedes saben, no se hagan cabrones. Es el Fireball. A ver, este es algo. Baja calientito, man. Baja un montón de basura, dígale. Diesel. Como soparlito en las de la mañana, dígale. Caneloso. Vamos a empezar con los invitados de hoy. Desde Freestyle Manía, los Live, Cataño, Carolina, ahora Barraza, que vive allá arriba del yunque. Este cabrón está en todos lados. La pampara, putifló. Pero yo no dije putifló, dame un break y aplaudiste solo. Primero, primero aplaudiste solo. Te quedaste en blanco. Y ese bling bling. Pío, esto de la pampara, tú sabes. Esto es de gallo, esto es mío, gente. ¿Papel de aluminio? No, tampoco. A ti todo el mundo te ve por los pastelillos que tú dices. Que me vean, así voy a seguir subiendo. ¿Te puedo hacer una preguntita? Para eso, va. ¿Dónde nació Cristóbal Escolón? ¿Dónde nació Cristóbal Escolón? En Puerto Rico. Vete, vete. Ok, ok. Me vuelve para la escuela, puñeta. Ok, ok. Ahora tenemos a Omi. ¿Cómo está? Vamos aquí, estamos aquí. Siempre es la tarde. Siempre es la tarde. Uy. 47, 47. Omi, 47. ¿En qué sello estamos ahora mismo? En 47. ¿Hay un sello 47? Se va a chunar en cesterías ahí, papi. Que yo no patrocino. No, no, seguimos en 47 activos. ¿Qué hay? ¿Verdad? ¿Qué hay en ese grupo? Cacho están... ¿Fumando cry eso? No, eso no. Pasto sí. Mucho, mucho. ¿Esa es la musa? Papi, las lirretas están llegando en cajas de Conflames, maricón. No se metan a Walmart ni nada, que después... Usted se ve en un viaje bien cabrón. Tiene que cortarle tema rápido. Ya rápido está hablando de libre en caja de Conflames y Hachos. Esa es la musa. Esa es la musa. La musa del pastito. Y el pulpío, ¿dónde está la pulpú? El obvi, ya tú sabes, siempre... Activo. El abubi. El abubi. Se pega puñeta con su nuevo sello. ¿Cómo se llama el sello? Papi, los drillfadels. Aquí el que no drill es porque anda con usted y no anda con... No te voy a decir más nada. A ver este, hombre. Somos los que somos y estamos los que estamos, baby. Si nos tenemos que unir con cualquier sello, nos unimos, pero... Ando aparte por ahora, ahorita a las 6-5. 6-5 infantería. Pero tú empezaste los otros días y ya tú estás como que muy crecido. Sí, ¿verdad? Papi, pues, son cositas que pasan, en verdad. Tengo que hacer mi sello, pan. Tengo que organizarme. Ya me veía líder, me veía líder ya. ¿Sí? Sí, como Martin Luther Canal. Eso me gusta. Y un líder así que se llama así, un chamaquito ahí de canales. ¿De canales? Sí, sí. No money, no friends. Make money, make money. Make money, no... Nacho, papi, obviate, yo estoy borracho ya. El jaja de puñeta. La bestia. El beat. Tengo que presentarme... White cherry. El white cherry. Qué puta. Nacho, en verdad, mera, make money, papi. Si no estás haciendo chavo, no entras. Y si quieres drillear, pues, te vas para allá. Mientras tanto, el que haga dinero, pues, nos tira... ¡Bang! Uuuh. Este quiere incestiar rápido. Este es money con caer ahí. Sí, sí. Oye, ave. Este quiere incestiar rápido, mera, cuadramos un verso con el puerco este. Por el deporte, por la cultura. Me encantaría verlo. Lo voy a poner ahí. Pégate, pégate el micrófono. Me encantaría verlo. Pago por ese round. Pago por Cepeda. Qué mamón. Aló, pero yo verse a no... ¡Ah, pues, coño, coño! Vamos a hacerlo en pareja. Dale. Coño, cabrón, ya, vamos, cuadrala, cuadrala. Maricón, la calaca está de este lado. ¿Qué? La calaca está de este lado. Los anda buscando. Los anda buscando y eso es feo. ¿Y que la calaca? Está feo eso, oíste. Ganubi. Tú no has visto cómo lo jala. La semana que viene, no, ahora. No son ahí las motores las que ustedes se estrellaron, oíste, papi. Yo sí los voy a acachar de mejores vistas. Ni la motora pudo con nosotros, nomás te voy a decir, míranos aquí las bebís. Ni la brea. Ni la brea. Ni se va a tirar el estacho. Ni los polis. Otro que tiene su flow distinto, bien rudo. Yo espero que tú tienes como la de Desamore. Tú tienes un desamor, cabrón, este año. Vienes. Se viene a la de Fuego. Lo vamos a montar, cabrón. Estamos esperando por ustedes. ¡Uy! ¡Ala, Fuego! ¿Me entiendes? ¡Fuego, fuego! ¡La calle, fuego! La gente sabe, la gente sabe. Y que gallo me mames. ¡Anubi, puñeta! Mano, my money no friend, el asesino de Warry, los de la burla, cabrones. Y que gallo me mames el bicho. El único que me la da es un freestyle y después viene a estar tirándome. Papi, a gallo lo matan hoy y mañana se levanta la tumba y dicen que no ha cogido ni un tiro. Le pagaron 20, dicen, por la muerte. Esas galletas, ¿cómo se vieron? Yo no sé. La gente la vio, cabrón. Yo creo que ese video lo subieron, no estuvo ni 10 segundos y ya viral, cabrón, por todos lados. Yo dije, vete pa'l carajo. ¿Cómo lo haces? Otro que fue, papi, y el de la casa. El brother mío. Leyenda en Chile. ¿Quién no conoce al personaje viernes 13? En la esquina de los duros. ¿No entiendes? Te voy a hacer. Pero, ah, ¿cómo se dijo otro ahí? Mira, Barber, pero Barber, hay un chapaco viernes 13 ahora, hay un par de viernes 13 ahora, ¿qué se ve? Ah, pero... El personaje, el personaje. ¿Quién es ese? Él sabe, él tiene que saber. Tiene que saber. ¿Tiene que ubicarse? Si no, se puede hacer. Tiene que cambiarse el nombre. Si no... ¿De una? Quitarse la máscara que tiene. Que no vuelva para los live ni para nada. ¿Qué, qué, qué, qué? Se tiene que quitar la máscara que tiene, que para ese... Si se la tiene que quitar, no puede tenerla. ¿Está malo? Abusador, cariperado. Un ñoñazo. Era, vamos a empezar las preguntas, chico Puti, por favor, no. Pero empieza con Barber. Puti dice que va a romper hoy. A ver, empezó con Barber. No, es que, cabrón, no lo puedes hacer porque si tú empiezas por acá, él va a carquear, cabrón. Él va a carquear las opiniones, ¿me entiendes? Como quiera va a decir un pastel a los últimos. Ya está, vamos a darle. ¿Barber? Le va a dar un pastelillo. Como quiera el de Chapin. Pastelillo de jamón y queso. ¿A qué ven? Pastelillo de jamón y queso. Barber, tres tiraderas Dreammatch en Freestyle Manía. Tres tiraderas de todos los tiempos que tú dices, vamos a poner el pucho contra Luba, de todos los tiempos. Mira, yo puse Chencho y yo usé el Lee. ¿Ya agrediaron? ¿No la viste? No, pero de nuevo. De nuevo. ¿Pero tú la viste? Es que no se vio así. Una guerra. Eso fue lo que hizo Chen. Ancal y Anubi. Vamos a apretar, apretamos ahí. Y pucho y Benny de nuevo, obligado. La primera vez yo te trate bien para que la página subiera. Pucho y Benny de nuevo, el 22. No, él no se la va a buscar nunca, él sabe ya. ¿Tú crees? Sí, porque cálmate, yo le di un 70%. Hazle la invitación, la invitación. No, no, papi. Si es para la página, para que suba la página. Pucho, búscatela. Por la cultura, yo la hago con él, obligado, lo hacemos, pero no se va a atrever, como quiera. Ya. Porque la métrica, no se lo sabe. El, 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 el peine va a seguir. De una. Tú sabes, y vas a alpicar para donde otros sitios personales. Ya, ya. Ok, ok, ok. ¿Entiendes? Va a traer cola a la guerra. Bueno, bueno. ¿Viste eso, Valver? Nosotros estamos ahora, la cultura de nosotros. Nosotros, oíste. Él está en la otra de los duros, tú, oíste, Valver. Es que cambió, tú cambió. Ah, aguártame esa. Tú cambió, este cordillo nuevo. Y a nosotros, pero los de antes, pues, coger las cosas personales. Real, real, real. Es para la cabeza de una. Y ese ritmo. El mocosquilla. El mocosquilla. El mocosquilla. El mocosquilla. Anubi, un dream match. Dream match. ¿Tú eres dream match? John Zeta y Chen. Los dos mil dones de cada cepa. Ya, me agarró. John y Chen. Y Pucho y Chen. Ese tiene que estar duro también. Yo puse Carolina en camisilla a los duros, claro. No había visto ese helado, cabrón. Ese es duro, ese es duro. Este, Chen. Chen con John Zeta. Papi Willow con Benny. No sé, pero yo nunca vi la. Te meto el dedo por el culo y se lo saco por la boca. ¿Tú no viste el de? ¿No viste el de? No, yo no veo el cabrón. Ah, ya, 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 ya. No voy a decir más nada. No voy a decir más nada. ¿No te acuerdas cuando me viste en Ponce? Hijo de puta. Imposible. No se dice así, cabrón. Se dice, hijo de puta. Imposible. Siempre. Flash. Más nada, más nada. Para otro round, otro round. Y, ¿qué más? Y, Oswald. Oswald con... Oswald contra Lugal. Ya veo qué. Dudo. Eso me corre. Ya lo veo. Este cabrón ni que... Ni que Pucho y Chencho en cama. Madre. Madre. Dentro un carro. Madre. Madre. Estaba troncando el al otro porque se puso una jersey ya. Jade. Los tuyos. Lugal y Julito. Lugal y Julito, el faraón y Joseph Lee. ¿Qué? ¿Usted fuiste para allá? Hacho, y se puede y Rolex. Me los doy, me los doy, me los doy. ¿El arrobante? Me los doy. ¿A que tú no apareces, Rolex? ¿A dónde estás? No aparece. Te invitado. A que no aparece. Ahí está sepada esperando por ti. A que no aparece. ¿Te atreves? Where you from? Yo monto un... Where you at? Un drill. Un minuto y veinte y pico. Lo partimos por medio. Búscalo, que llegue. Estamos endemoniados. Búscalo, que llegue. Te invitado, te invitado. Te invitado, te invitado. Te invitado a los roles para un verso. Ya hay dos invitados. Está Pucho y... Sí. Y conmigo, Pucho y Benny. Te invitado. Nos voy a dar con él. Un verso nada más, por joder. Para vacilar. Te amo. Sabes que tú eres mi brother, pero, Hacho, vamos a encender la página. Y el fara y Joseph. Y el fara y Joseph, Hacho. En verdad. Real. El fara y Joseph. ¿El fara dónde tú estás? Fara también. Tírame, Dian. Vamos a hacer un par de cositas para encender. Para encender la página. La cultura, tú sabes. Inbox. John Zeta contra Chen. El hombre me la robó, pero... Mere, cabrón. Ay, María. ¿Ya te escuchó? Pero... Que caripeado. Sí, así son. Papi, para que tú veas como esa gente, cabrón. Para que tú veas como esa gente. Así son. Ellos pegan, ellos escuchan, ellos ven. Uno lo tira y después el hombre dice, el cabrón carquea y se atreve a decir que uno es el que está carqueando. ¿Es eso que eres punch? Este cabrón se cree que endo. Mere, cabrón. Estás bien algareno. Mere, ¿qué te pasa? John Zeta contra Chen. Siento que los dos son humildones y se los dan sólidos, sólidos, sólidos. Cabrón, me hubieses dicho, cabrón. Me sentaba a decirlo allí, cabrón. Lugar contra Bardo. Los dos bien agresivos. Eso sí que se sacan chispa, oíte. Esa es una pelea de sexto grado escolar. Lugar contra Bardo. Lugar contra Bardo. Lugar contra Bardo. Se fueron por el rico, oíte. Y tengo el más duro, el tercero. El Veloci contra Homie. Eso sí yo lo quiero ver bien, cabrón. ¿Te atreves? El Veloci. Oye, ¿qué pasa? Claro. Veloci, ¿a qué tú te apareces? A que tú me apareces. Veloci tiene cabrón también. Oye, si él aparece, oye. Es terrible, po. Mera, Veloci aparece, cabrón. Aparece que también tienes un verso. Ese hombre me es muso en algún punto. Yo decía, diablo, así no le puedo meter. ¿Cuál es? Esa era la luz, papi, así no. Porque yo decía, diablo, este cabrón se escracha, pero ya. Espera, Veloci, I'm waiting for you. ¿Quiénes son los tuyos? El Omi. Ya, yo no estoy, como puti. Delivery. Raulo versus Sosa. El que anda con Ankar. El Black Widow. A pizza, el chamacito musa. Julito versus Oswald. Coño. Coño. Api, en vez de la mamá de la dura. El castig contra la burla. Las dos amistosos rotos. Y aquí hablando, ya eso pasó, pero Julito siempre quiso como que un versú con Howard. Duro. Hay que verlo, hay que verlo. Si se daba, ¿sabes? Porque antes de los sellos. Por la cultura, ¿sabes? Que estaban los sellos, el castig y Howard pasaban a ver. Macho, en verdad. Uy, ese ha sido cabrón. Y él sabía. No, que es un cabrón. Es la diferencia. Él sabe. Yo voy al mío, baby. Yo voy a Oco, el cabrón, ¿tú sabes? Salambón, que nadie te va a matar. Y el último, se pega a verse Ankar. Papi. ¿Tú crees? Me los doy, me los doy, me los doy. Yo le pago a CD, pues. Me los doy. ¡Ankar! Ah, estás pegado, pero no te chulete. Tú saliste de aquí. No te chuleteo. ¡Con Ankar! Ese se fue con los tres reyes magos. Y yo me voy con él. ¿Y qué pasa? Chulo, jode. Yo digo que ese pelo jode. Él dice, él dice. Cabrón. Puti, ¿cuáles son los tuyos? Los míos son. Ronca, puti, ronca. Ah, pucha, ya que. Cristo Val Colón y yo no sé quién puñeta. Ya wey, mamá. Estás payaso, papi. Estás payaso. Macano. Ya, yo lo escucho a ustedes y no pueden escucharme a la... No pueden escucharme a la papá. Es una falta de respeto. Dale, dale, dale. Dale, dale, puti. Dale, dale, dale. Dale, ronca. Reverencia. Verdad, verdad, verdad. Escuchame. Jurito y Josué. Los míos. ¿Ya lo dijo? No, pero yo lo tengo también. Cabrón, te lo dijo. No te lo dije, Benny. ¿Por qué cargueas? Estabas esperando, querías que empezara a empezar a empezar ya para copiar. Porque no está leyendo ni nada. Abusador. Papi, él se va a tirar seis. Él se va a tirar seis versus. ¿Me entiendes? Este con este. Porque está roncando, ¿no? Papi, si no, hombre. Pero di, menciona nombre. Di nombre. Porque está roncando. Escucha este. Escucha este. Ni Gisus. Ni Gisus. Diablo, qué viaje. Diablo, cabrón. Qué viaje. Diablo, cabrón. Pero estamos de frente. Dile los nombres bien, cabrón. Oye, pero tú y yo ya de esto, ya nos dimos el ramo ahí arriba y en la escuela. Escuchame. Escuchame. Ancal. Con el brother mío que está ahí en la U. ¿Cómo se llama? Handel. 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 MQV este. Está trancado el Handel, baby. Se rompió, oíste. ¿Qué Handel? Handel, maldito cabrón. Yo sé que es Handel, pero yo soy influencer, me voy a romperla. Ah. Seguimos. Y este, Codionel. Dijo algo serio, dijo algo bueno. Dijo de Dijonel. Sí, 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 por lo menos dijo algo serio. Codionel. Rompió el cabrón. Hay que aplaudir la puti. ¿Y si tú te tiras con alguien de todo el tiempo, con quién te gustaría? H2Mai, hijeputa, para revivir. Yo doy 7 mil por Penchi, pagando a Penchi. Penchi for the wall. Yo voy a Penchi. Penchi contra puta. Yo voy a Penchi. Por freestyle, mamia. Voy a Penchi. Búscalo para que tú veas. No vas a llamarlo. Llamalo ahora mismo si tú quieres. A ver, a ver, a ver. En coro, en coro Penchi. 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 Por the wall. Y no hagan que yo me encabrone. El lápiz tiene tres putas como el tridente. Cuando yo diga, yo soy la pampara negra, respetame, oíste. Nadie dice nada. ¿Qué es eso? Nadie dice nada. Mi fan lo va a decir. Esto tenía, bebé, te lo tomo. Yo voy a la pampara. Alguien en el, ¿no? Con Penchi, ese va a ir su bar. Penchi, con Penchi. Omi, ¿con quién tú te gustaría? Vela Penchi o yo contra. No, tú. Tú con alguien de todos los tiempos. A mí te hubiera gustado que el tonel llegó a eso. O todavía. Esto con, con... Diablo. Con Tuco. Con Tuco. Con Velano no lo voy a decir. Vámonos, vámonos. Dime. A detrás, ya lo diablo. Con Dionel vamos a seguir. Dionel, 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 Dionel. ¿Por qué? ¿Por qué con Dionel? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú querías ser los magos y te pichabas. No, él quería que yo estuviera en los magos. Ya, eso es. ¿Qué es que ese yo no es que te pichó una vez que te pichó? ¿Por qué me pichonaste? Julito. No fue que me pichó. No fue que me pichó. No, cuéntese historias. Yo te recomendé, yo te recomendé, pero él no quiso. Él dijo que me quería y le recomendaste a Dani. A Dani. No, no, no. Y me cambió la historia. Van a echarle la culpa a la joven. A todo el mundo le echar la culpa al portal. Y como quiera no pasa nada. Julito, eres un cabrón. Ey, no pasa nada. Sí, porque me pueden culpar. Contra Julito sería un buen round. Por, como que un maldanza. No, partió en poder de Musa. O sea, tú dices que él no está en Musa. Tú dices que él no está en Musa. Me va a joder, can. Tú dices que él no está. Yo no lo escucho, pero. Exacto. Yo no soy fanático de él. Te pregunto, te pregunto. No tiene parles de más que habían que escuchar. El Black and White y esas cosas. El Black and White no está soltando mucha música como antes. No está en Musa. Pues tiene que soltar. Cuando está en Musa. Eso ya es por firmar. Pues es así. Ahora tiene que esperar. A ver, sale cuando dicen. Tú dices que él no tiene Musa para ti. No. No. Ni en tu peor día. Ni tú. Ni yo. Ni tú. Por favor, respeta. Eso se va a ver en el verso. Vamos a soltar el verso el mismo día que vamos a soltar el. Mara, Oski. Vamos a darle, vamos a darle. Ponme primero contra este. El mismo día vamos a soltar el post. Yo voy a tirar el mío en mute. O sea que cuando usted esté viendo esto, metasen a la página y va a salir el verso. Yo voy a tirar el verso mío en mute y le gano. En pantomima. En pantomima, baby. Y con el puti. Ya los Barber te dejan solo. ¿Ves cómo son? Hacen dinero. Yo no sé qué está hablando Anubi tampoco porque él no se acuerda el verso de acá arriba fue. ¿Cómo es? ¿Cómo es? No, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Vamos a hacerme loco. Papi, cabrón, pero si él sabe que yo bajé para el lado de él y lo aplasté en el techito, en bajita. ¿Huiste, cabrón? Está chileando, pescabicho. El otro está chileando. Había el chileo. Mamá, madera. Vamos para el segundo round. Coach Carter. Vamos para el segundo round. Cepeda, ¿con quién te gustaría guayar? ¿O hubo ese cabrón dream que tú dices? ¿Hachón hubo ese tirado con este? En verdad, en verdad no tenía a nadie pensado. Ni yo. Pero como este hombre dijo lo de Role, yo dije, coño, con Role me lo hubiera dado. Sí, con Role, sí. Él entró muy arrogante, muy en alta, bien incorregible. Bien incorregible. Con el otro de Coscu. Sí, pero, ¿me entiendes? Todo el mundo tiene que así. Sí, pero esos tiempos sí. Y él entró bien incorregible. Papi, llegué yo, el menor. Esto es mío. Me gustaría dármelo con él. Role, ya soba. Javier, ¿con quién te gustaría? ¿Con dos? ¿Quién? Tengo dos. Yo me quedé bien mordido porque Joaquín nunca sacó la contestación mía para Lugar. ¿Por qué no la tiró? ¿Por qué más? ¿Pero había, 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 había a ver su? Claro. Él sabe, Lugar, sabe. A ver, él es para mí, ¿viste? Ya está muy bien, pero. ¿Para aquel tiempo? Para aquel tiempo, claro. Y apostaría a mi barba con Mickey. Uff. Ya. Ya. Muño. Se apretó ahí, ¿oíste? Apostaría a la barba con Mickey. Acho, se lo merece. Sí, a ti, sí, sí. Se lo merece. Acho, es él. Claro que sí. Un poch, maricón. Se lo merece. Es musado ahora mismo. Se lo merece, verdad. Que deja de la cal porque nosotros estamos aquí. Así no. Alá, claro. Anubi, tú me dices. Anubi, ¿con quién? Yo no sé, cabrón, porque en verdad tome mamán el bicho última hora, pero. Con Alberio. Este, no, con Alberio yo me las digo. Alberio sabe, ya, ya no hay mal pasado, pero ustedes saben. Ustedes saben cuando vieron a Anubi con el, con Borre, que está ahora en los caminos del señor con las camisetas. Oye, respetalo. Falta de respeto, cabrón. Más nada. No, yo me daría un round con Julito. Me hubiese gustado guayar con Julito y no sé con quién más, en verdad. Ahora es la mente de con Julito. Sería cabrón. Sí, yo sé. Y tú, Barber, cuando tirabas tú, 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 en Freestyle Manía, ¿en qué le contestaste a Dalquiel? Que hubiera, que me hubiera gustado. ¿Ustedes te contestaron a Dalquiel? Mira, primero, me hubiera gustado guayar con Bardo. Era duro cuando yo, pero que a Dalquiel. Ha visto en la promesa el instanteo que le tiró a Bardo. No, pero de pana. Bardo, Rip, visto en la promesa, busca eso. Con Dalquiel hubiera guayarriado, en verdad. No, él me tiró, me barrió feo. Está asustado. Yo no le tiré, yo no le tiré nunca. No, porque para eso va a albertar con el standing. Es que yo estaba, yo estaba en otra ignorancia. Viaje chamaquito, papi, me creía más grande que cualquiera. Y me tiró y yo, piche. Porque yo decía, ah, él tiró y, pero tiró en la madre. Después subió, después subió. Está duro el cabrón, ¿verdad? Él estaba buscando nombre y dijo, bacho, este es el cantante. No, pero Dalquiel, duro. ¿Tú lo hubiese jodido? Él sabe. No, pero mi respeto para él, en verdad. Está durísimo. ¿Artista favorito o inspiración, Valver? ¿Impiración mía? ¿O artista favorito? Léle. ¿El alma secreta? Léle. Es el papá para mí. Verdadero, es el suero. Léle. ¿Cuántas veces montaba un día? Léle. Estaba muy hackeado, en verdad. Pero así, yo crecí escuchando de todo, porque mi país bregaba. Mi país tenía un negocio y iba mucha gente para el tiempo de mayordomo y todos esos cabrones. ¿Pero tú para ir al artista? No, él tenía un negocio en piñones. Y iba para allá que si Michael Limano, El Pani, Chiclin, cabrón, todo ese tiempo. Pero que ha hecho Léle, Léle para mí, la inspiración full. ¿Y la tuya no vi? Ñengo, Ñengo. Yo empecé, yo escuchaba mucha música en inglés. Este, pero cuando escuché a Ñengo, yo dije, diálogo, ¿qué carajo le pasa a este cabrón? En verdad me gustaba. ¿En inglés qué escuchabas? Este, Fisticen, Eminence, Lee Wayne. Este, Inspiración, Ñengo, artista favorito, Mike Tower, desde los tiempos de antes hasta ahora que se ha pegado. Desde ese perico, ¿está? Cántala, 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 Lúdi, cántala, cántala. Transformer, Transformer. No, Transformer estaba ahí. Es el mío. Transformer, Dinero, hermano. Off the Rip, off the Rip. Esos estaban duros, cabrón, en verdad, Mike Tower de antes me corre más. Ahora está rompiendo como quiera, pero... Sí, es lirical. Es lo crudo, lo crudo. Javi, a ti, ¿cuál es tu inspiración artista favorito? ¿Kendo? ¿Qué ando? Yo ahora mismo el de Hot Nigga. Ah, papi, no va a ser tu... El de Hot Nigga. ¿Está Hot? ¿Está aquí? Sí, 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 sí. ¿Hacho qué? Papi, ese nombre está como que... ¿Y tú, Cepeda? Mira, el mío, ustedes saben que a mí me encanta el Drill. A mí el que me llegó a conocer el Drill como tal fue Pop Smoke. Tú eres mi favorito. ¡Mamón! ¡Mamón! ¡Habla, culo! ¡Habla, culo! ¡Habla, culo! ¡Mamón! ¿Te puede decir? Oye, tú no sé si el tuyo favorito. No te hagas el sangra, no, cabrón. Tú no puedes decir, mamón. El tuyo favorito es Ade y Oswald. Tú la escuchaste después que se murió, cabrón. Ade y Oswald. No te hagas el loco, cabrón. Tú no puedes decir, mamón, si respondes después de Ade. Real. A ver, habla. A mí te preguntan tu favorito y tú dices Ade y Oswald. Escucha este loco, cabrón. Este está, este está, este, este tiene un alabio aquí. Está buscando vaya, cabrón. No, pero habla bien cabrón, oíste. No parece que para como rapea, vieja puta, ¿verdad? No, para como rapea, no parece como se habla. Un cabrón es un ensayo español. Es un bosquejo. De hecho, ¿qué, cabrón? Este es mi favorito. Han hablado de musas. Pero así, inspiración como tal, arca. Pero arca, viejo, para sentimientos de danza y maldad. Sí, el de antes de firmar la Diem. El mismo. Día, hablo, estos cabrón, de. Están muy. Dile más. Están muy alcohóbal. No, 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 él sabe. Dos cero. Omi. El mío, mi inspiración, el adió. Con los delivery. Pero es que antes que tú cantabas el adiós no estabas pegado. Por eso. ¿Cómo va a ser tu inspiración si cuando tú empezaste estás en la página que te asuntaba Free Free, que jodías con cojones? Tú eras el verdadero suero número uno. El suero número uno en la historia de Freestyle Manía. Ejom, era el suero. Estaba bien puesta, por eso es bueno ese joseo. Sí, es cierto, es cierto, es cierto. Más que Anubi. Más que Anubi. Bueno, saben, los ven. Más que Anubi. Sigan jodiendolo. Y eso. Ya, los cabrón. Pues tú jodías con cojones. Porque yo le mandaba a todas las horas. A Oki, a Venipum. El free, el free, cabrón. Pero, mira, otra cosa. Porque mira, el 36. La bestia. ¿Puti qué? Si no contestan, papi, tú esperas. Hacho, puti, no seas tan... Papi, puti, cabrón. No seas tan embustero. No seas tan embustero. Pero un embustero, cabrón, puti. Pero un embustero, cabrón, porque tú eres un embusticador. No, si es que en verdad es que me embustó, papi fue... Otra vez. Exacto. Fue el freestyle. ¿Pero por quién tú cantas? ¿Por quién? My Tower. ¿Y por mí? Eso es lo que tienes que decir. Es que yo no escucho mucho... Y ahora, radio. ¿Qué pones decir? Puti, ¿y cuál es tu inspiración? Hacho, el mío, el que... El maíz, hueputa. Yo me pegué. Yo me pegué, cabrón. Yo me pegué, en verdad, sinceramente, cantando las canciones de Ozuna. En verdad. ¿Sí? ¿Me pegaste dónde, cabrón, de Orlandia? No, papi, yo empecé a meterme en todos los lives. Hacho, y cantando Ozuna. Canto un corto. Como ves, la de este... Dile que tú me quieres. Dile que tú me quieres. Yo no le hago caso a lo que me digan. No vivimos congando día a día. Dice... Una llamada. Como si nada de nada no quiere saber de mí. Que me perdonaba. Yo pensaba que tú solamente eras para mí. Tengo tu foto. Pa' volverme loco. Pensar de ti, solamente en ti. Mi corazón no... Tan rato. Uh, ¿así fue que tú te pegaste? Hacho, yo te lo... ¿Cómo te decían? Ozunita. ¿Pero la que se hizo o cuál? Ozunita, Ozunita. Ozuna, mi respeto. Ah, diablo. ¿Pero qué, mamón? No, mamón. Ah, mamón no, galón. Pero si tú se lo mamás a todos los artistas. ¿Qué dijo el cabrón que se lo mamás a todos los artistas? ¿A quién fue eso? ¿A Ade? ¿A Ade? ¿Y respondió a Anubi? ¿A Anubi? Hey... Papi, ¿qué pasa contigo? Anubi fue el de espalda. A ver si le tiraron a Anubi, ¿estás tú respondiendo? Alambón, tú. ¿Tan bebicho? No, mamón, a ver a eso, cabrón. Puti, un artista que hubiese roto la página en canto. En guerra. Juanca, el problema a ti. Trili. O sea, Trili, homi. No, Juanca. Trili, homi. ¿Tú crees? El daño de los míos. Lambón. ¿Tú lo conoces? Saguro. El chamaquito. Ah, tú conoces a todo el mundo. Lo espina. Yo soy la pampara. Juanca no lo conoce a él. ¿Qué, qué? Tú me estás faltando respeto en mi cara. Juanca, no te conoces. Juanca, no te conoces. Juanca, no te conoces. Juanca, no te conoces. Hay problema, hay problema. A mí no me falta respeto. A mí no me falta respeto. Eh. Juanca, no te conoces. ¡Es la vida! Baby, Juanca. Está bien porque eres más viejo. Porque estás en la página y dale de la clase a la página porque no me pero fue sin mamá tú no eres nadie haciendo me lo quiero ninguno estos son competencia yo no apretado estoy tirando advertencia yo me clavo tu gato y se la paso a omi para que termine la asistencia es más para hacerte franco yo tengo la vida hecha si tengo desbordado el banco ando con 27 pero los acá rusos los manda a pintar de blanco y que ronca el que pueda porque si se habla de frío que se habla de cepeda cabrón mi casa parece plaza las américas pregunta la fonallera yo estoy en la mía no lo digo yo nada más tu mujer también me lo decía ya quieren el lambo ya no quiere el que ahora anda conmigo y tú llamando todo el día cabrón diablo que fácil se me hace pregúntale la país sino pues en el caso que yo soy el que rapeando les da clase nada que le engracen me monté de casa ustedes no sonaban hasta que me copiaron las barras el flow y las frases el del piquete más cabrón al que le pasan el bate si están llenas las bases y está despegando mi carrera y me compré dos porches carreras uno para fichuriar en la noche y el otro nada más lo compré pechar carreras así tú me quería que tú saliera escribiera que me copiar en el el flow y a ti por dentro se te metiera y hue puta yo chanteo de verdad no yo chanteo de verdad mamá vicha yo soy chanteo yo chanteo mary de puta respeta respeta ¿qué? ¿ahora se la vas a dar? papi se puso serio y todo cabrón mira cambió el semblante y todo no abran mucho la boca partió partió oye mi respeto ahí te va ay diablo ey ese es Mayweather de las 730 el puño del corazón para que sepa partió partió es Mayweather cuando estás empezando de las 730 no te equivoques ok mary de puta y vas a chantear después de eso yo tú lo pienso chumba alto a puti no te dejes puti dice dice yo soy la pan para la negra todo el mundo me respeta en los caseríos me quieren y en los caseríos me aman andamos estos 24-7 no sé lo que pasa dile ven y la jodienda ey que si la pan para todo el mundo me envidian en los caseríos saben lo que me entrina estoy aquí en la última el que se meta conmigo brrrr fulletazo en entrina gallo producerme lo mama y pa' so' calma pa' so' calma pa' que tú veas con el cricho ya papi ya uuuu la pan para papi se fue a la pujero oíte y sin pista sin pista se va a caer esa botella viste homi homi este ya lo me jodí las rodillas ahí caí de rodillas el tipo de H un artista que hubiese roto la página el adio el adio el adio acho diale ese es durísimo acho si si él está tirando tanto tema por eso mismo porque no tuvo como sacarlo aunque él tuvo brin de tirar pero para que él tiraba comedia primero pero él tuvo brin de salir la página si se hubiera puesto para la si se iba para la página lo iban a joder si es cierto pero papi si salía con yo soy riveri colabo pero es que para mí el delivery es que para mí el delivery que él tiene es para tema que se escucha cabrón tirar eso en un free no es lo mismo papi hay mucha gente es verdad que para los free no son para free no es lo mismo free que tema cabrón tú puedes mandar fuego en los free cuando te metes para la cabina y en la presencia en la pichadera con la cámara y me van a decir que él no la rompió con lo de dos docenas esos free que dice jodiendo él se puede porque tira freestyle como quien dice papi él la rompió con eso él llega a ponerse para la página lambón yo le voy a decir que tiene un free cabrón le voy a decir que tiene un free le voy a decir que tiene un free para la página yo voy a escribir ahora mismo para jade para jade para jade para jade él no sabe ni a quien se dirige tú puedes creer algo así él no sabe ni a quien se dirige él no habla con el jefe primero de jefe a jefe no con el peón que jefe que jeje cabrón oye dímelo el adiós ven y las odien tú sabes el portal el que los pasa de un lado a otro el único bicho con abdominales mira ha hecho un free para la página maricón va a pompear a todo el mundo tiene un free estamos aquí en un posca por favor tú sabes vomita lo está mamando la odien cabrón que pasa martín luto el canal te quiero cabrón un freecito si te activas bueno poño ven y sube esa pompeo que va a pagar cabrón un freecito si te activas va a ir va a ir va a ir mira si la hoja la hoja puti mira sepe del tuyo que tu crees un artista que hubiese partido la 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 pa y me encantó almighty amarrate las timber daddy que andamos todos montados adentro un yard y te camina a tu casa a pagarte el party cha déjalo ahí si estamos fumando no me pase el guille es que puede que me desvíe para casa de quien no es y la vacíe la vacíe déjalo ahí pero le iban a zumbar pero para ese tiempo estaba gordito si pa pero se defendía por la letra se defendía no papi no cabrón hubiese aprendido hubiese sido más cabrón que ahora porque si vos deseas rodear aprendía de esos versos iba a ser injodible pero como que eres un hijo de puta tirando tú sabes cabrón papá pero lo que dicen tiraba con la luz apaga calma vea en careta este maldito cabrón claro jade quien 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 tu crees cabrón pero Juanca se tuviese que haber escuchado hijo de puta cabrón y fue más o menos lo mismo porque cuando salió Pucho de Freestyle Manía y rápido raro Pucho estaba en Freestyle Manía todavía y se tiba con Juanca es verdad que se tiba con Juanca si pero Pucho lo que le indicó fue un 16 porque le tiba así que hay a Juanca el mismo tiba era verdad te acuerdas con tocho abuelo Juanca en verdad cogió a Pucho y le se ha partido a las medias cabrón apretó cacho que cabrón que tu sabes Anubi cual es el tuyo que tu crees un artista que fue ese partido Mike Tower el empezó más o menos en los mismos tiempos que Freestyle Manía verdad si de rap el empezó como no estaba Freestyle Manía lo habían quitado de Facebook por la historia el empezó en Soundcloud pero en Freestyle Manía hubiese sido duro la historia esa que el cabrón se tiraba y eso me entiendes el joseo el palabreo se escuchaba duro obligao y tu Barber quien tu crees ya me brincaron de allá quien de todos lados Juanca y Olmairi hubiesen quedado con la pagina la pagina hubieran roto bien cabrón la final del Copa Mister Pauta Juanca contra John Zeta no Juanca contra Olmairi en vez de Miki Wu que fue Juanca y Miki Wu ay yo fue John Zeta y Miki Wu vamos a saltar a Miki Wu John Zeta y Juanca John Zeta y Juanca o John Zeta y Olmairi hubiera sido una cosa bien hijeputa yo pienso que Juanca porque Olmairi estaba volviendo y se iba a joder con él y si Olmairi lo iban a joder Olmairi improvisa si pero que también pero ustedes dicen Olmairi porque lo están viendo con la imagen de ahora porque si lo ven si él lo hubiese tirado para el tiempo que él lo estaba pensando papi él no iba para ningún lado iba a haber macrado cabrón yo no tiraba Benny yo quería tirar yo sabía que era mejor que todos los que estaban yo lo sabía si sin maldad pero mi imagen me acomplejaba como a tirar porque me iban a joder llegar sin maldad tira la dica hay que tener maldad hay que ser de aquí te van a joder de una este cabrón es que en Freestyle Mania hay que roncar con los defectos si no para que te la capen un cabrón las tiraderas de abrazas más personales yo fue quien me estobé esta bichadera de tipe que es un defecto mira este tu guerra favorita de Freestyle Mania barber de la página si mira esta en google esta en google esta en google el google no yo lo tengo escrito la puti dijo que se la la de que se la quitaste no pero ñenguicoscu ñenguicoscu y la de kendo y farro ah chico pero que dices kendo y farro dije puti se lo escuchaste ahorita estas copiando si estamos compartiendo todo el mundo aquí vea el bluetooth aquí no hay boya aquí no hay boya todo un bosqueo cabrón la clave del wifi esta en esta mesa aquí no estamos guerreando aquí no estamos guerreando tú me dices ñenguicoscu ñenguicoscu este y de la página de la página Benny Pucho cabrón es que en verdad eso es épico cabrón eso fue lo que prendió la página después de eso eso es como ¿me entiende? así que Pucho ya te invitado él sabe no va a querer Benny Pucho y Willow papi Willow es el que cambió todo pero pero un triwey un triwey eso es best eso es best de cabrón papi me entiende vete pa'l carajo pucho mamma el bicho Willow me entiende y no pensé y baby la chila de farro un y de alquierta cabrón es verdad un rebancha y de alquierta está soft se iba allá se lo perdía se lo perdía se dio el shot se dio el shot por mi se la vivió se la vivió se la vivió tu guerra no has quedado de la página de la página Julito contra Cian Christian y es más es más por Julito querido respeta yo soy papá que no importa la edad cabrón tú no ves que no se te da usted el cojo de seriedad cantas desde que yo estaba en kinder hasta un favor tú mismo quítate pa'l carajo ya resígnate fracaso y del género del género Arcángel contra Kendo yo sin hacho a mí me gusta ver las guerras bien personales y Kendo salió donde hasta adentro un avión y los instagram los videos claro que no había ni story se grababan y lo posteaban fue una guerra cabrona historia homi de la página los tres reyes magos pero la de la de Ancal diablo a ellos a ellos papi el respondió el musao el respondió el musao el no fue a jugar los de reyes magos barriaron medio medio sistema tenían el ojo tenían el ojo y el papi hizo lo que pudo y ven y pero del tú sabes que era tenía que unirse dionel lancali si de patria eso le quedo mal a dionel no haberse unido con nadie ellos iban a unir ellos iban a estar a punto de unirse dionel con Ancal pero después Ancal pichó para que estuviera allí todavía era dionel lancali los magos no existen ya serio el serio no no serio es uno de los sellos más 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 los dos primeros sellos lo que empezaron todos fueron los magos y el casting lo que pasó fue que metió gente la gente que metió antes los magos pesaba antes los magos era un dream team jambló y por qué no pesa ahora este jota river carly road porque el sello es más para el freestyle manialik para los reyes jota river él está poniendo gente que piensa que merecen que merecen el ojo jota river se lo borró a nubi de la página yo lo vi los otros días salúdalo salúdalo jota river está invitado para la página pero si se fue maricón a nubi lo sacó pero jota chulete esta vez humilde siempre a nubi lo sacó para que el va a volver no no que vuelva el le mete cabrón mamón cacho los coges a dos manos y los masacras masacra o pene pero ese era el mío cuando empezó ese era el mi prospecto jota river ya y que pasó y viste lo que le pasó mira dos cositas dime homi no es como empezar y del género si del género ah vi coscuyol y tempo diablo pero la de coscu o sea era coscuyola solo porque tempo no pero tempo tuve unas cuantas era coscuyola solo era coscuyola tirando en el espejo puti cuáles son tus tiras eva de freestyle mania de todos los tiempos ancar y luber uff chamaquitos se están andando duro pero ahora están chuleteados yo no se que le pasa quien está chuleteado quien está chuleteado quien está chuleteado puti pedirle fotos y mamárselo eso me tu sabes lo que pasa de ellos mira yo estoy hablando yo me respeto estoy respetado tu sabes lo que pasa de ellos que estos chamaquitos verdad como yo que soy un chamaquito ellos tienen que comer mas malicia achos mira este hombre ya la la si respetame papi y saludar a los fans me entiendes porque ellos van por ahí un piquete de cajones en este jesucristo pero tu lo has visto haciendo eso tu lo has visto haciendo eso esa es la malicia hay que ver a la raiz hay que ver a la raiz y en verdad a la tiradera del género ñengo feo y coco tu viste la pelicula de daddy yankee seguro tu la viste a lo ultimo como lo mataron saludando a un fanatico un fanatico papi saludando a un fanatico saludando a un fanatico saludando y el la hacia afuera boom dinero así es que se la pide un tampa a mi un vieja que eres eso no le digas eso que es el chulete tu chanteador favorito puti es mio es mio te lo estoy diciendo Juan que el problematic es mi opinión es mi opinión es mi opinión yo mi cogerla 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 tu chanteador favorito homi jajajajajajaja jajajajaja claro me lo me se me fue con puti el chanteador favorito mio Por google 5 no baby cosculluela es que lo tengo escrito aqui cosculluela papi cosculluela Google no salen te voy a enviar el mensaje pero este mensaje Como que el más que escribió que sale Bemi, cabrón. Háganlo, háganlo, háganlo. Dímese, Pedro, ¿cuál es el tuyo? Mike Tower. Sí, es cierto. Tiene los punch y tiene el flow. Y el delivery. Demasiado. Mike Tower, el mismo Mike Tower. Y suena bien fresco. Yo siempre digo como que la calidad del sonido. Tira todo lo que pega. Todo lo que pega lo tira. El sonido que tira lo pega. Es difícil encontrar ese de estos. Cuatro K, cabrón. Se escucha cuatro K, cabrón. Es un cuatro K auditivo. Es un malianteo comercial. Cuatro K, seis KHD. Sí, cabrón. Es que él tiene... No sabe disfrazar. No sabe disfrazar, pero... Con los códigos que son. ¿Y cuál es tu chanteador? Echo Kendo. Mr. Metáfora. Juanca, Juanca y Brian. ¿Metáfora tiene algo así como flow Kendo? Si es metáfora. No, tiene metáfora, pero no tiene flow de Kendo. Ni metáforas tampoco. No tiene metáforas, Benny. No tiene metáforas. Sí, ya no tiene muchas. Y se quiso hacer el loco con Oki. Como que no nos conoce. Papi, ¿tú sabes quiénes somos? ¿Dónde está la cámara? Papi, ¿tú sabes quiénes somos? No, papi. Si soy loco. Oki le dijo, ¿tú sabes quiénes somos? No, no sabemos quién eres. Pues para que sepa quiénes somos nosotros, para que tire para la página. Exacto. Para que sepa quiénes somos nosotros, ¿verdad? Ya me estoy bien en diablo. ¿Cuál es la hipocrisia? Miguelito ha pedido una cancastilla. ¿Cuál es la hipocrisia? ¿Cuál es la hipocrisia? ¿Él sabe quiénes somos nosotros? El chico. Que lo sabe el loco. ¿Quién no sabe? Normal. Normal. Normal, mírame. Piernas y brazos. No tengo que decir más nada. ¿Tu chanteador favorito de Anubi? Este... Juanca y Brian Mayer actualmente. Está tirando unos códigos cabrones. Se escucha bien fresh. Es par de punchline, el minor. No, el minor está bien exagerado. Está apretado, está apretado. Me voy a montar con él aquí. Bien cabrón. Se guardó y se dio un off day. Un ristal, un ristal. Si. Y volvió. ¿Cuál es tu chanteador? Y que está para mí incómodo y los códigos que usa. Y yo. Y yo sí. Y yo sí. Para mí está bien cabrón. ¿Y por qué tú crees que no se la capean como antes? Porque él es free y caliente. ¿Cómo es? Free y caliente. Es que para mí se tarda. Se tarda en soltar trabajo. Para mí es la consistencia. Pero él está bien cabrón, en verdad. Muchachos. La consistencia del de que. Sí cabrón Nacho cuando empezó. Estaba duro. Para mí estaba muy duro. Muchachos. Ya prendí el 220 de la caja. Dije el día en que yo suba. Nadie a mí me baja. Soy la voz que suena. Pongo el bastón de tres posiciones. Resisto un caserío que mi nombre no mencione. ¿Qué te pasa cabrón? Si soltara música constante. Estuviera bien prendido. Él tenía la película de Héctor. Pero nunca se tiró con nadie. Él tenía la película de Héctor. ¿Sabes dónde él falló? Que nunca se tiró con nadie. No, pero esa controversia. Esa no. Tú necesitas tirar de ti. Hablen de ti todos los días. De Coscu. Hablan todos los días por las tiraderas. De Coscu todavía hablan todos los días por las tiraderas. Calle 13 siempre van a hablar por las tiraderas. Ey, ey, ey. El COVID. Vamos para la última pregunta. Esa reacción mía papi. Sabes que soy un meme por Facebook. Tiene lluvia por ahí supuestamente. Y tu culo también viene. Dos cinco de la página actual. Adiós. Dos cinco de todos los tiempos de Freestyle Manía, Barber. ¿De todos los tiempos? Sí, dos cinco. Además, tus cinco favoritos. Pucho. Uno. Bardo. Dos. Josely. Tres. Faraón. Cuatro. ¿Y tú? Ay. Pana. Pacho, qué mamón. Yo lo hago, yo lo hago. Cógelo allá. Cógelo allá. Anubi, ¿cuáles son los tuyos? Este... Benipucho. ¿No me entiendes? Este... Escucha, ya viene este cabrón. El más mamón de todos, cabrón. El más mamón de todos, cabrón. El más mamón de todos, cabrón. Y si uno se ha tirado algo, ya viene, cabrón. Cabrón. Da la mamadera, vos. Te lo dije, los estás masacrando, papá. Esa es la marca de la página. Esa es la marca de la página. Cabrón, ¿quién nos hizo? Cabrón, ¿quién nos hizo? Sin Benipucho. ¿Quiénes fuéramos nosotros? Ese es el camino. Benipucho. Benipucho. A mí nadie me escribía. ¿Me entiendes? Yo me hice, papi. Josely. Josely cuando volvió a la página. A mí nadie me escribía. A mí nadie me escribía. Yo me hice. Este cabrón. Este Josely cuando se prendió la página otra vez en Instagram. Uh, uh. Y Librayan. Este, y Librayan. Yo diría. Oye, pero Librayan no la menciona. En verdad. Tuve un tiempo. Sí, sí, sí. Chanel cuando no tenía los tres los. Pero es que en verdad Librayan tiene una chula estas cabras. Este Josely, Ankar, dio un poquito de evolución a la página. Y Julito cuando estaba prendido con los versus. ¿Me entiendes? Y es orgullo ahora Ankar que está así prendido. Claro, claro. Y el diablo. ¿Entiendes? Es motivación. Es el nene. Yo digo que esos cinco. Benipucho, Josely, Ankar, Julito. Es la época. Qué duro. Esos son los cambios. Y tu jade. Ha hecho pucho obligado de una. Pucho. Hay que mencionarlo porque son. Tú te metes a YouTube y los free están de veinte millones para arriba. No, están duras. Pero es que. Es otro flow. Exacto, otro flow. Él se quedó. Edi. Exacto. Si es para ese año, para eso. Para allá. Él no ha cambiado el delivery. Él todavía tira igual que cuando estaba en la página. Es que los chamaquitos de ahora no oye música así. Cuando tiró en la página dos veces partió el número. Real. Se subió para los treinta mil likes. Está bien, pero lo mismo cansa. Llega un punto que ha hecho, hija. Los chamaquitos de ahora están muy como que evolucionados. Sí, sí, sí. Un delivery por encima. La leche del soy es weak. La leche del soy es weak. Eso tiene algo. No es lo mismo un dieciséis días ahora. Qué mejor tiene. No es lo mismo una azucadita que un cofre en cabo. El payaso es weak. Qué cabrón. Pucho, Benny. Joseph Lee, Omi. Esas son las eras. Joseph Lee, Omi. La esquina con poderes y los Hokage. Cacho, baby. Los códigos verdaderos. Claro, tú vas a hacer un poco de fiesta y manía. No, vas a hacer los Daya que están hablando de una loquera, cabrón. De allá de los piratas. Mena. 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 Carlin' Boto. Anker siendo el favorito de todo el torneo. Favorito. Lo brincó dos, Raúl. Para que ustedes vean que lloran. Hay gente que si por votos... Esas pillerías porque tengan más fans. Si tú rompes... Si, si. Se puede. Te cuela, te cuela. Anker también. Uno de mis favoritos. O sea, todo el mundo para ese tiempo estaba tirando con el delivery del lugar. Y él salió con un delivery bien diferente, bien cabrón. Y como que pan. y mira dónde está ahora mismo y el último nada más y nada menos que el drill en persona yo mismo yo mismo me la doy no necesito que nadie me la ve yo soy mi propio chanteador favorito olvídate el resto yo me lo mamo yo mismo y no se lo mamo a nadie entendimos voy a hacer un aliú a la boca Lo cogiste en la mano Papi puti, te lo llevaste a la boca, cabrón Esto es verde en azul Esto es verde en azul Tú has visto el fuego, tú has visto el fuego Cuando se está quedando sin nada Esto es plata o aluminio Ese es de la bici Ese es de la bici Pero proseguimos Se pega, se pega hasta bien duro Mamón Con el chistecito Me va a hacer tirar el otro chanteo para brincarte Este es Spiderman ¿Viste que lo juega a Don Marano? Está como este ¿Quién más? Mickey Mickey, Mickey rompió Ankar, pero para el tiempo de las tiraderas También Para el roster, sí Y Julito, papi Ahí con esas tiraderas con Julito Fueron Diablo Y Lugar Dudo Este, ninguno de los de antes Ellos Así para antes No, estamos hablando de las de Facebook Bardo No, si yo los veía Claro que sí Pues de ahí salió mi tiradera con Dionel No salió a ninguno Puti, los cinco tuyos para cerrar Para cerrar la noche Juanca, Juanca, Juanca No, no, no En serio En serio En serio Don Zeta Muy bien Mickey Wu Mirambo Ah, no No Ya lo ven y cabrón Eh, coño, que chita Ha hecho que chita Que chita está bien volada Dime, dime Dime O mi chantea tú O mi chantea tú O mi chantea tú O mi chantea tú Para que te termine respetando al final Como hizo conmigo De terminar, puñeta Mamabicho, no le estés dando Eh, no pueden aquí Eh, aquí No, aquí No le den No le den Mira, Junior, ven acá Este cabrón está payaso Ven acá Este cabrón Diablo Que diablo Escucha Este cabrón del casería Estoy endiablado Antes que lo saque Yo y dañe el posca Cabrón Mira lo que hizo En la cabrón a mesa Dime Me lo saco aquí ahorita Para que no te vean Tranquilo, tíramelo, tíramelo Yo te hago el favor, tíramelo Mira, mira Pero Benny, wow Ya te tengo el verdadero Dream Match Mirambo contra Putiflow Penchi 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 For the world Y no hagan que yo me encabrón El lápiz tiene ocho puntas Como si no ¿Quién carajo es la pampara negra? ¿Quién es la pampara negra? Yo Nadie Tira homi Tira un chanté homi Homi, bríncalo Homi, bríncalo ¿Cómo me van a tirar ahora? Zumba Hello, Penchi Con el brilloteo Los tengo mamando Guayan para después estar llamando Les mando barras Como que ellos trabajan Ustedes saben dónde yo mando Mis flow son distintos Los delis cambiando Yo no mezclo Ni cambio de Eso es de ustedes Como cooperar Los guayas Para después terminar arreglando Siempre que me veas Va a ser con un fili Pero nunca me verás Con estos trillis El último que a mí Me trató de fakear Tuvo que vomitar Y tragarse la fili Y eso Que no quise ser abusivo Pero si me hacen un operativo Coger los juguetes Y los explosión A mí no Yo voy a andar en un jet exclusivo Como tú Cabrón la quiere Antes de irlo Un chanteíto Es un vanubi Que tú estás más a lo que este piensa el del Vamos a hacer chantear aquí Sí, un chanteo de esos Es que ven los pies Me molesta Necesito de barra La gente tiene que saber Si buscas tu bocina la rompe En verdad Date un shot De corazón Si buscas tu bocina la rompe La bocinita no sé Date un shot Date un shot Y endemoniate Yo me vi el shot Pásame el fireball En verdad Porque no estamos pa chantear El que me quiere escuchar Que me capee en Freestyle Mania El portal La mini Cabrón ¿En serio ese tipo de eso? ¿No vas a hacer visto un trago? Zumba Espera, espera Espera Siéntate un momento ¿Para que aprendas? Mira este cabrón bien salvaje Dale clase Puti estamos en guerra Estamos en guerra puti Donde te pille por ahí cabrón Te voy a poner a brincar como Flapiver Espera, siéntate, siéntate ¿Para que aprendas? Siéntate, no Mira que te voy a llevar para la escuela No, esto es para los metáforas Yo soy la cara de mi barrio Muerte y droga por mi vecindario El legado que nos sale Como Dávil el diario Un elemento químico como el titanio No, soy Goku escribiendo A nivel sayanginario De la paz y la vida Soy lo contrario De Jesucristo y Lucifer Vengo siendo el binario Tengo problemas mentales No monetarios Las leyendas nunca mueren Y yo nací legendario Vendemos set y él Y no son del abecedario Soy la definición de grandeza En el diccionario Digo, a mí no me está hablando de pistola Cabrón Uy, qué paro todavía Frisado No sabes ni qué chantean ¿Dónde yo dije eso? Yo dije que con el brilloteo Lo tengo mamando Me van a hacer chantial a mí otra vez Cabrón Me van a hacer chantial a mí otra vez ¿Qué? ¿Van a mandar para allá? ¿Para la mesa? Rellena ese espacio Mira, escucha Voy a zumbar para el casco Escucha Me ha tocado ganar Y también he perdido ¿Qué tú sabes de guerra Si tú nunca has fogoneado Para adentro del caserío Yo sí he estado en guerra Abajo de madrugada Con todos los del punto amanecidos Cortes manos aborrecidos Velándome del colago El prestado y los guardias Por eso nunca estoy dormido Y hay mensajes que sigo esperando Pérdidas que todavía estoy llorando Brother Que me los mataron buceando Y otros que salen de preso No sé cuándo Bendiciones a los que se buscan El pan en el punto tirando Y Dios cuide los soldados Que salen con una mano en la pie Y la otra guiando Está bien, mira Escuchame Voy a cantarle esta Para que la cante todo tu combi Y tú también ¿Entiendes? Ustedes no tienen cojones Pendejo Y tu patrón me tiene sin cojones 4-7, corta y extensiones Bandido, putas y municiones ¿Y cuál es la otra? ¿Cuál es la otra? Ustedes no tienen lombría Huele bicho Para meterse a matar Para mi canto En peines, rifles y pistolas Droga para los tecos Gasten los chavos de adelanto Le vacíe dos peines con la izquierda Por si creen que con la derecha Soy manco Si mando un fuletazo Hasta la ma y tú ya vas a coger el tiro Tú no eres hanko Hue puta El código es para preso muerto Pero no se habla por si te interrogan Me bajó en cabrón A usted falto el respeto Huele bicho No tienes buloba Me lo dijo el santero Que sin padre vamos a casarte en la voz Del que vaya a firmar Me tiene que darme el doble De lo que hice en la calle Traqueteando con droga Da, hombre Da, hombre Escucha ¿Qué? Escucha Escucha No te puedes ir No te puedes ir No es que aunque se vaya Le voy a chantear Él sabe Escuchate cabrón Porque si se habla de maleanteo Se habla de mí Cabrón siéntate 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 Hacho siéntate Que te voy a explicar Cómo es que se narra Cabrón ¿Cómo se narra? Escucha La temperatura sobre 100 Tirarla aquí A mí ¿Estás bien? Si cuando yo mando Ni me responden Porque los cepillazos Que yo les zumbó Son de 100 Esto es un medio posillo Y con medio cepillo Los calentamos Y para que se fuera con Dios Me para encima el cuerpo Le dibujamos la estrella de Belén Y aquel salió corriendo Pero con piezo Las balas iban a las millas El otro le dimos en la columna Y ahora no se mueve Si no es en la silla El tercero cagado Ese ni tiró Cuando vio como los cucús brillan Y el cuarto ni vivió Porque con tal Como el peine te tapar Es una sombrilla Bien redondo Esto es de Real Rondon Si no los mato yo Como quiera le doy Para hacerle la asistencia Al brother Cabrón me dicen rondo Yo les vuelco el carro Con el palo Y los boquetes No se tapan ni con bondo El R tiene transmisión de aquí Cuando él es de estos cabrones Se caen de bombo Amabicho Está bien Dale un break Dale un break Yo veo que ellos se rompan La flaca está muerta Negro la descansa en paz Nosotros seguimos cortando el perico Y vendiendo las tapas de crack Las balas Los peines están contadas Por si les mando estos cabrones Fallo y responden para atrás Tengo un palo que grita Viren los pone a bailar para atrás Una bala arriba Y treinta más Cuando jalo el chambel para atrás No hables de matar gente Si de odio Tengo la sangre Y estalla Acá los míos Tuve que verlos muertos En las camisas El cuerpo se marca Con tizel Diablo en persona Aclamaré Y yo voy a cambiar De peine Perla chola Darle treinta más Ni con Cristo resucitar Mi sangre La perseguiré Y con la del diablo Mi cuerpo completo Santificará Le meto balas Al peine Hasta que la diecinueve Omite ¿Quién te dijo Que un quilero Con un bicho te compite? Aquí se muere El que me falte Repeto Vos toda la elite Recuerda que yo soy Jordan En el mundo de los pipen La veintitrés Tachipea dispara Como regimino Soy el mismo Desde que con Dios Los palos bendecí El ojo en la frente Ilumina a ti Cabrones Ya yo rompí el hielo Y el próximo Que voy a matarle A ti mejor evita Que tu muerte Mi vida No la complique Y terminan Arrodillado En el templo Como hizo el Sica Los peine Los llenamos De pepitas Cabrón Por si tú es pepita Tú te escuchas Hasta que todos Mis palos gritan Yo vivo en San Andrea Con carros de gran turismo Moviendo kilos Como Jota en la 65 Englopeteado Y maldecido Para tu recinto Para ponerte a dar brinco Mientras patea el norinco Las 19 son creme Y los dracos Con peine tambor Para ponerte a correr Como Yusambor Las glos son 23 Como la Yelsea Y Jordan Michael Las balas están malditas Y cuando aprieto Con Jesucristo te mando Escucha Es lo que no sabe Es lo que no sabe Es lo que no sabe Es que yo tengo Cuatro muertos Trepados Y si me cucan Los dejamos de día Las balas del palo Son malditas Y si jale el tambor Les hace brujería Yo voy para adentro Para mandar No es para hacer reunión Cabrón que tú creías Yo si bajo flow 47 Para prenderte los flash Y sin que me sonrías Ando patrullando Por tu canto A ver si te acostamos Encima de la acera Con los R Parrandeando como un cercero Ya me dicen Que no es tremera Se les cae un pan Y se van para allá afuera A mi se me cae uno de los míos Y vamos a casar todos los días Mínimo una semana entera Cero cagaeras Caquillos con nombres Que son pa' ti Siempre te veo Con el mismo clip Te la compraste Para no usarla Y si no la descargas Pa' qué le enganchaste un chip En mi caserío No son así En mi caserío Tú el que la carga No tiene miedo A soltar balas for free Y yo que los mataba Desde los free Y en verdad Que se siente cabrón Antimena aplicando la presión Y R15 carbón Y una 23 Pa' cualquier problemón Ahora andamos ready Pa' cualquier situación Bájale que la muerte No me asusta Arrancando adelante Pa' calentar la conversación Y si yo la aprieto Te la dejo en on Esca bicho Puti Puti no tiene torque Pa' después de todo esto Puti no tiene torque Pa' después de todo esto En esto yo soy la pan para vos No sé lo que pasó Andamos esto 24-7 Yo soy el mejor No me estés tirando Esa cadena ¿Qué es lo que está pasando? A ver 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 Oye ¿Qué pasó? A ver Oye Andamos en la R Y no me importa una puñeta Pero tú cadena La sacaste bicicleta Cante mamá bicho Dale vamos pensimota Tú te mamás los bicho Tú no comes tota Cante mamá bicho Si tú eres pato Vamos pensimota Yo me cacho un draco Y te la voy a dejar ahí Cabrón En verdad Aaaaaah Acabó Acabó Mamá bicho No me puede decir nada No me puede decir nada No, 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 no No, no, no 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 No No, no No, no No, 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 no